La Secretaría de Educación de Guerrero acordó que este 15 de septiembre se suspenderán clases en todos los planteles de educación básica, media superior y superior, en las regiones de Acapulco, Coyuca, Costa Chica, Montaña Alta y Baja, como medida preventiva por el desarrollo del huracán Max hasta el momento categoría 1. Es un fenómeno con la magnitud de Ingrid Emanuel. Creo que hay que ubicarlo. De ninguna manera es parecido, pero más vale prevenir cualquier circunstancia. La fecha es muy significativa. Exactamente hace cuatro años, este día, estaba descargando Ingrid Emanuel sobre Guerrero, que provocó una de las afectaciones históricas más fuertes sobre nuestro territorio y más vale prevenir. A su vez, el coordinador de Protección Civil Municipal y Bomberos, Sabás Arturo de la Rosa, informó que de acuerdo al reporte preliminar, se tiene un registro de la caída de 60 árboles en diferentes colonias de Acapulco que ya fueron retirados por elementos de bomberos. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.